¿Qué tal amigos de ONCE? El día de hoy les traemos a otra de las jugadoras más destacadas de la Liga Femenil, ¡acompáñenme a conocerla! Si bien se perdió el clausura 2020 por lesión, todo indica que Mónica Ocampo y su enorme calidad regresarán para el torneo venidero. La jugadora de las Tuzas es uno de los mayores dolores de cabeza para todas las defensas de la Liga, ya que suele aparecer por cualquier zona del campo y generar peligro con sus pases y disparos. Está con Pachuca desde que inició la Liga, sumando hasta el momento 64 partidos y 35 goles, 6 de ellos en liguilla. Además, sorprende que nunca ha recibido una sola tarjeta. Ocampo tiene muchos años siendo parte de la selección, jugando incluso los mundiales de Rusia 2006 con la sub-20 y de Alemania 2011 con el tri mayor, anotando un gol en cada certamen. También, la originaria de Jojutla Morelos ganó dos medallas de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe en las ediciones de 2014 y 2018. Amigos, recuerden que seguimos con la mejor información del fútbol en nuestra página 11diario.com. También los invito a seguir visitando nuestras redes sociales, les mando un saludo.